En este momento dos destacados músicos del ensamble Omar y Ana, Omar y Ana Gutiérrez, les damos la más joven bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por el espacio. Muchas gracias a ti por el espacio, y pues si venimos a hacer aquí la invitación, es para este jueves, 26 de mayo, estaremos presentándonos en Seate, en un concierto de Yanni Llori. Bueno, de hecho, Ana, me parece que es muy importante el hecho de que compartamos con la comunidad al margen de este concierto, que la gente va a poder disfrutar de su talento, de su tiempo, de su esfuerzo, de toda esta interpretación que hacen los dos juntos a través de este ensamble, que hay un fin muy, muy, muy noble, que es apoyar al grupo, que a su vez apoya a mujeres que padecen cáncer en sus distintos tipos, ¿verdad? O sea, este concierto es un recopatorio, si bien vamos a poder asistir y disfrutar, insisto, vamos a poner un granito a la arena, para contribuir con esta fundación, sin fines de lujo. Sí, nosotros queremos invitar aquí a toda la auditoria, que asistan, esperamos, va a ser una noche que se van a divertir, es una manera de salir, pasarla bien, en un ambiente familiar, y pues la gente puede sentirse cómoda, que con su aportación al boleto, van a estar apoyando a todas estas mujeres y al grupo Retro. Ahora, la música me parece que es una fusión de violín y piano. Platícanos un poquito de lo que es esta interpretación, de lo que vamos a poder asistir a las personas que asistamos. Sí, sí, va a ser muy diferente, porque bueno, esta es la tercera edición que llevamos ya de este concierto, a beneficio del grupo Retro. Esta ocasión van a ser, van a ser obras destacadas de diferentes países, de lo más destacado de cada nación, como por ejemplo España, Rusia, por supuesto México, y estaremos llevándolo a cabo en piano solo, en cuatro manos, en un solo piano, y en un dúo de piano y violín también. Y bueno, va a estar muy variado, va a haber de todo. Ahora, la duración de este concierto, más o menos, ¿qué tanto tiempo es lo que van a compartir ustedes, su talento y su tiempo con los invistentes? Aproximadamente va a ser entre una hora y ahora veinte minutos más. Perfecto, me imagino que van a dar todos sus esfuerzos, sobre todo por esta causa noble, ¿verdad?, que es apoyar a algo correcto. Claro que sí, sí, nosotros estaremos llevando lo mejor de nosotros, la gente se va a divertir, ya como les comento, ya es la tercera edición, siempre el público ha quedado muy satisfecho, y pues se la van a pasar muy bien. Bueno, ¿y dónde surge ese interés de unirse a este tipo de causas? No sé si por ahí les haya tocado vivir alguna situación de... ¿Algún familiar o no conocido con cáncer? Pues no, nuestro interés es porque tenemos ya 15 años trabajando en la música, y siempre hemos recibido apoyo de toda nuestra comunidad, de la presión, entonces ahora es como una retribución de todo esto que nos han brindado, que nos han apoyado en nuestra trayectoria, que hemos logrado hacer ese día. Bueno, dos colentos de cortesía, me decía, para las primeras personas que se comuniquen al 1-78-15-15, ¿verdad? Dos colentos de cortesía para disfrutar ese concierto. Sí, solo pasan ahí a las instalaciones de ese arte, el mismo día en taquilla, con su identificación, para que puedan recibir eso. Ok, perfecto, les agradecemos muchísimo, Mariana, y mucha suerte, Iván. Muchas gracias, y quisiera agregar, antes de despedirnos, que habrá la fombra roja para recibir a todo el público en general, y a las personalidades, y por supuesto, esto es invitado. Perfecto, por ahí estaremos, y mucha suerte, mucho éxito con ese concierto. Nosotros nos vamos a hacerle un espacio a nuestros patrocinadores, volvemos con más noticias.